Radio Noticias Web Como siempre, el acto tiene una dinámica que se ha venido sosteniendo en el tiempo. No hay muchos lugares en nuestro país en donde un municipio venga sosteniendo este reconocimiento a lo que es efectivamente nuestro, que es el territorio de Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártico. El acto consta de una, digamos, parte protocolar que tiene que ver con los discursos formales respecto al tema, ofrendas florales, y lo más fuerte por ahí para la familia, sobre todo de aquellos que han perdido algún ser querido, es que terminada la parte protocolar se acompaña hasta la plaza, hasta la playa, perdón, y luego en una embarcación que habitualmente nos provee prefectura, se hace una ofrenda en el mar, una ofrenda florada en el mar, como para saber y recordar que siempre tenemos presente a los caídos en Malvinas que dieron la vida tanto en la tierra propiamente malvinense, que la perdieron en los combates aéreos y que también dieron su vida en la situación de los combates en el mar, que obviamente todo el mundo tiene como cosa fuerte el hundimiento del delgrano, pero también tenemos el submarino Santa Fe en las Islas Georgias, y en nuestra localidad tenemos un héroe nacional que es el marinero de segunda Dufreschú, cuyo cuerpo descansa en nuestro cementerio de Maldejo, y que fuera, diera su vida en un combate aeronaval en la embarcación Aviso Sobral, que se encontraba navegando en búsqueda de rescate de pilotos de la Fuerza Aérea que habían combatido contra la flota británica, y en un ataque desigual, helicópteros británicos atacaron esta embarcación, el Aviso Sobral, y en esa oportunidad seis personas perdieron la vida, entre ellas nuestro compañero y amigo de la costa, Dufreschú. Somos Radio Noticias Web.